Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera Y a tu lado todo es tan perfecto Eres más en lo que me merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Y sin duda alguna, cuanto me gustas Es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera Y a tu lado todo es tan perfecto Eres más en lo que me merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Y some duda alguna, cuanto me gustas Y a tu lado todo es tan perfecto Y a tu lado todo es tan perfecto Y a tu lado todo es tan perfecto Gracias por ver el video.